Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amar porque ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que mi copa cae Y se mezclar en un solo lejón Con mis lágrimas yo quiero brindar Por fin dando adiós Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Oye que buena Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amar porque ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que mi copa cae Y se mezclar en un solo lejón Con mis lágrimas Con mis lágrimas yo quiero brindar Por su grande adiós Bebiendo lágrimas 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 El sabor impresionante Grupo de los Hip Hopes